Buenas tardes, continuamos con la serie de la historia de los derechos humanos que nos convoca en esta RedMoc en la parte que compete a la Facultad de Derecho de Tijuana. En este caso me acompaña la doctora Laurencia Camerillo-Bea, profesora e investigadora de esta facultad y su servidor Isaac de Paz González. Doctora, bienvenida. Gracias doctor, muy buenas tardes. Me da gusto saludar de nueva cuenta al auditorio y que retomemos sobre todo la historia de los derechos humanos. La intención precisamente de esta secuencia que ya hemos hablado de la historia antigua, la historia moderna, la época contemporánea es ahora abonar a la discusión histórica pero con una perspectiva realista de lo que se ha dicho en los tribunales acerca de los derechos humanos y acerca de esos reclamos históricos de pueblos y de individuos que han logrado obtener una sentencia favorable en los tribunales de toda índole, nacionales, internacionales, regionales. Doctor, ayer me parecía que conversábamos un poco sobre esta mesa o esta discusión que hemos abierto a la luz de los antecedentes históricos de los derechos humanos. Me resultaba muy interesante el enfoque que usted pretendía dar respecto a cómo han interpretado los tribunales internacionales o los tribunales nacionales los derechos humanos. Y en ese sentido quizás en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana sí hemos visto jurisprudencia progresista y sobre todo a partir de la reforma constitucional de 2011 vemos más cercanía o más comunión con la interpretación en materia de derechos humanos. Pero a mí me gustaría resaltar el caso por ejemplo de la Corte Internacional de Justicia que en una sentencia ya digamos de hace 40 años en el caso Notembón contra Guatemala ya la Corte Internacional de Justicia abordaba nacionalidad o el derecho a la nacionalidad. Ojo, no perdemos de vista que la Corte Internacional de Justicia tiene una competencia interestatal, digamos es un tribunal en materia de derecho internacional público, pero este caso en particular creo que hace alusión a los derechos humanos. Efectivamente y la Corte Internacional de Justicia ha tenido esa tradición de corroborar el cumplimiento de los tratados en torno a los derechos fundamentales. En el caso Avena por ejemplo de México contra Estados Unidos se protegió y se hizo hincapié en el debido proceso para que esos con nacionales condenados a muerte en Estados Unidos pues pudieran tener esa oportunidad de alegar en su defensa algo. Y esto es algo que los tribunales vienen haciendo continuamente, siempre haciendo hincapié en los derechos humanos. Sí, es una figura que quizás no exploramos pensando que es un tribunal interestatal, le llamo yo. Y en esa misma línea, doctor, a mí me parece también relevante traer a colación a la Corte Penal Internacional, un tribunal joven, digamos, pero que sin duda, no obstante, que revisa violaciones o crímenes internacionales concretamente y crímenes de lesa humanidad, también ha abordado como la protección a la integridad física en este capitulado o en este catálogo de crímenes internacionales que persigue. Y creo que el caso de la Corte Penal Internacional, si bien pudiera tener cercanía más con el derecho internacional humanitario, deja reflejo de lo que nosotros revisamos con los antecedentes históricos de los derechos humanos, de cómo la protección de la persona en todas sus esferas, incluida la integridad física y personal y su dignidad humana, son relevantes hoy por hoy. Incluso de la Corte Penal Internacional yo añadiría el componente comunitario y colectivo que han tenido los tribunales que se han edificado para precisamente castigar esos crímenes de guerra y esos crímenes de lesa humanidad que la Corte Penal pues ha tenido bajo su jurisdicción como Sierra Leona, Congo, Timor Leste y otro ingrediente más, el que la Corte Penal Internacional ha contribuido a la pacificación de sociedades que han sufrido un conflicto, como es el caso de Guatemala e incluso como Colombia, cómo ha contribuido la Corte Penal a la paz, a los acuerdos de paz. Sí, efectivamente, si recordamos los antecedentes históricos, la creación de estas normas protectoras de derechos humanos perseguían también o persiguen esa promoción de la paz y una sociedad democrática y creo que en el caso, por ejemplo, de la esclavitud es un tema que sigue vigente, que tiene otros matices actualmente y que es justamente la libertad la que se ha protegido históricamente si revisamos las propias constituciones mexicanas o la propia declaración francesa. Sí, por ejemplo, ese tema que menciona de la esclavitud y que va acompañado con el trabajo forzado y la declaración humana sigue siendo un tema vigente. En la Corte Interamericana se resolvió el asunto de Hacienda Brasil Verde versus Brasil, pero también la Corte Europea tiene casos relevantes de personas que sufren esa degradación de sus derechos laborales, de su nacionalidad, del trabajo y que son sometidos a este sufrimiento. Por tanto, la historia de los derechos humanos está vigente y está siendo cada día construida por los tribunales, por las decisiones que de esos documentos históricos se pasan por el cristal de la decisión judicial y se da una respuesta a un reclamo social o individual. Sí, creo que podemos coincidir ambos en que la historia de los derechos humanos no nada más refleja ese avance normativo, sino que le da vigencia justamente a través de los tribunales internacionales. Yo aprecio mucho que tengamos oportunidad de comentarlo y de este enfoque. Doctor, me ha dado mucho gusto esta conversación. Pues muchísimas gracias, doctora. Esperemos que a nuestros usuarios y televidentes y a toda la red MOC que nos está acompañando en esta serie de derechos humanos, pues identifiquen estos factores históricos relevantes y continuemos todos para contribuir a que esa historia se siga construyendo para el bien de la sociedad civilizada. Muchísimas gracias y buenas tardes.